Buenos días a todos. Creo que la instalación de la primera sesión ordinaria tiene como marco una mañana lluviosa. Tal parece ser que era necesario tener nuestra primera sesión ya de ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. Y comentarles que la lluvia nos tomó por sorpresa varios. Hay reportes por ahí de algunas pequeñas inundaciones. Director, ciudadanos integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil, vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria de este consejo, del cual ustedes forman parte y fueron debidamente convocados. Sean todos bienvenidos a esta sesión de trabajo. Con estas acciones, el Gobierno Plural de Atoyac de Álvarez, que me honro en presidir, busca principalmente actuar y salvaguardar la integridad física y patrimonial de los atoyaquenses en la presente temporada de lluvias y huracanes 2013, que dio inicio el pasado 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Lo importante de este acto es que todos los integrantes de este consejo estemos informados, preparados y dispuestos para que en el momento que se tuviera una contingencia, activarnos en el área de nuestra competencia, buscando principalmente la seguridad de toda la población. Estaremos trabajando para darle a la población los mecanismos y apoyos necesarios para prevenir los problemas propios de estas temporadas. En este año se espera en el Pacífico una temporada ligeramente arriba del promedio, con 14 ciclones con nombre, de los cuales 6 serían tormentas tropicales, 4 huracanes moderados y 4 huracanes intensos, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. A partir de hoy tendremos una comunicación permanente los tres órdenes de gobierno y los cuerpos de auxilio de la ciudad, como lo son la Cruz Roja, Seguridad Pública, Jurisdicción Sanitaria, Ejército Mexicano, entre otros. Ciudadanos integrantes de este consejo, al encontrarnos reunidos la mayoría de miembros, siendo las 12 horas con 5 minutos del día miércoles 19 de junio del año 2013, declaro la existencia del coro legal y en consecuencia legalmente instalados los trabajos de esta primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil y todos los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Para continuar con nuestro trabajo, pido al Secretario Técnico del Consejo de lectura a la propuesta de orden del día. El orden del día que se propone para esta reunión es la siguiente. Lectura y aprobación en su caso el acta de la sesión instalada del Consejo. Número 2. Informe de actividad de Ezey Irving Hernández Zamora, director de Protección Civil. Número 3. Designación de responsables de zona de riesgos en el municipio del Consejo Municipal de Protección Civil. Número 4. Toma de protesta de los responsables de zona de riesgos y de los comisariados y delegados municipales con vausiliares de protección civil en sus respectivas jurisdicciones. Cinco. Declaratoria de sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil. Seis. Asuntos generales. Siete. Receso de la sesión permanente. Escuela primaria José María Morelos Titagón. Ubicación Plan de la Delicia. Responsable Semerino Bernal Lucena. Capacidad 120 personas. Escuela primaria Guillermo Prieto. Ubicación El Paraíso. Responsable Jesús Ocampo Gómez. Cantidad 300 personas. Comunidad Nueva Delhi. Responsable Comisario Municipal. Capacidad 200 personas. Escuela primaria Emiliano Zapata. Colonia La Villita. Delegado Carlos Telles Merlin. Capacidad 150 personas. Escuela primaria Herminia L. Gómez. Ubicación Juan... Avenida Juan N. Álvarez Sur. Responsable Profesor René Hernández Barriento. 400 personas. Iglesia Santa María de la Asunción. Colonia Centro. Responsable El Párrago. Capacidad 200 personas. Escuela primaria Modesto Alarcón. Colonia Emiliano Zapata. Zona de alto riesgo. Arroyo El Pucaracho. Arroyo Cohetero. Arroyo Ancho. Zona del Calvario. Riviera del Río. Atoyá. Sociedad de Ramaderos. Para esta temporada de ciclones y huracanes 2013, la Dirección del Protón Civil estableció las zonas de riesgo y designación de los responsables de estas zonas que tendrán a su cargo todas las actividades de prevención, mitigación y rescate en caso de presentarse alguna contingencia. Estos responsables de zona, al iniciar una lluvia de grande inmediato, concentrarse en alguna de las comunidades que se les corresponda para en caso de que se requerirse el auxilio, tome el mando y controle todas las medidas de apoyo a la ciudadanía. Zona 1. Responsable. Licenciado Guadalupe Noel Pino, Director de Capasma. Comunidades. Atoyá, Paraíso. Nueva Delhi, Bolote y Piloncillo. Ingeniero David Salvador García Vinítez. Ruta 2. Jefe de Servicios Públicos Municipales. Atoyá, Pía de la Cuesta y Santo Domingo. Ruta 3. Profesor Víctor Manuel Mesino Radilla. Director General de Desarrollo Social. Comunidades El Ticuí, Corral Falso, Fonseca, La Azuzuca, Calla de Agua. Ruta 4. Ingeniero Alfredo Piña León, Director de Obras Públicas. Comunidades Alcholoa, Plan de los Molinos, San Martín de las Flores y Las Trincheras. Ruta 5. Ese Javier Zambrano Benítez, Director de Gobernación. Comunidades Cacalutla, Comunidades Cacalutla, El Quemado, Cerro Prieto, Poza Onda, Poza Verde y El Refugio. En sus respectivas condiciones, en sus comisarías y delegaciones municipales, sobre ustedes hoy recae una grave responsabilidad, la de asegurar las mejores condiciones para la prevención de eventuales desastres, así como la mitigación de sus efectos ante su presencia, con el objetivo de poner a salvo las vidas y el patrimonio de los atoyatenses. Por tal razón, los exhorto a cumplir a cabalidad la misión que hoy se les encomienda con responsabilidad, patriotismo y conciencia ciudadana. Responsables de zonas de riesgo y auxiliares de protección civil del municipio de Álvaro, yo les pregunto, ¿por qué están guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿La del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo? Sí, sí, por lo cierto. Si no dicen así, que su conciencia y el pueblo atoyat se los demanden. Muchas gracias. El objetivo principal de que el Consejo Municipal de Protección Civil esté en sesión permanente es con el fin delinear las estrategias y acciones preventivas para reducir impactos en la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Nos encontramos listos y preparados para enfrentar situaciones de riesgo por fenómenos meteorológicos. La instalación y en sesión permanente de este Consejo le dan al municipio la posibilidad de atender de manera experta cualquier emergencia meteorológica. A partir de hoy, las tres instancias de gobierno quedan debidamente comunicadas y en coordinación para establecer los esquemas de trabajo ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Por lo anterior, las diversas áreas municipales como Protección Civil, Obras Públicas, Atención Ciudadana, Viz Municipal, Seguridad Pública y otras, se mantendrán en comunicación directa con los responsables de zonas de riesgo y los auxiliares de Protección Civil para darles a conocer la información sobre la formación y desarrollo de fenómenos meteorológicos. Por lo anteriormente expuesto, les pido a todos ponerse de pie. Ciudadanos integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil, hoy, miércoles 19 de junio del año 2013, siendo las 12 horas con 45 minutos, declaro formalmente instalada la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, misma que durará hasta las 0 horas del día 30 de noviembre del año en curso, exhortándolos a trabajar con el único propósito de velar para que la vida y bienes de los alpeyaquenses estén a buen resguardo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.